normas tipográficas no debemos utilizar tamaños menores a 11 puntos salvo casos muy específicos no la utilicéis porque es que no se le cuesta muchísimo de leer se entremezclan los caracteres es un lío vale entonces yo os doy unas tablas de equivalencias de lo que dice cada cada empresa de sistemas operativos que recomiendan pero nos haremos buenos sería que los encabezados hagan entre 25 y 50 que sumar en muy grande o sea que ahí tenemos como para darle nuestra personalidad que los subtítulos tengan entre 15 y 25 y que el cuerpo de nuestro artículo por ejemplo de una entrada de blog tenga entre 13 y 20 de acuerdo el tamaño óptimo para lectura evidentemente cuando decimos óptimo estirando a pequeño pero pensar que es óptimo porque algo más grande se le era mejor pero también necesito que haya una cantidad decente de contenido en mi pantalla claro yo podría poner debe ser una web de pues eso en un blog o una entrada de un periódico a un tamaño 40 y se le hará genial pero claro las veces que voy a tener que hacer scroll para abajo va a ser épica con lo que siempre tenemos que ir con unos equilibrios y esto nos permite evidentemente lo que sí que tiene que ser un poco proporcional o sea si yo pongo los encabezados no me pongan a 25 no me pongáis los subtítulos a 25 que lo vais a hacer no hombre a ver si no cojo los encabezados en un entremedio de 25 50 entonces cojo los subtítulos a un entremedio de 15 25 y cojo el cuerpo a un entremedio entre 13 y 20 pero lo importante es que haya una jerarquía que la vista se me vaya a lo importante ok y estas son las tablas que os decía en ellos por ejemplo tenemos los títulos largos vamos vamos a vamos a probar las que quieran así entregamos tema de de texto insertar texto como no os enseñaré que me voy a hacer pantallazos así como repositorio de cosas que me voy copiando ok si yo quiero que quiero un título vale que me dice que el título largo esto lo voy a hacer me lo voy a poner no sé si la tengo activa de san francisco venga san francisco pero display venga perfecto pues me dice que un título largo tiene que ser a 34 un tamaño 34 ok un tamaño 34 subtipo regular este es el tamaño el leading es el interlector que habrá que es claro os voy a hacer un par de líneas ok entonces no voto tiene todos estos tamaños vamos a vamos a ver por ejemplo título 1 a 28 el leading la separación de líneas lo hacemos vamos a hacer vamos a coger un gel line para un poco las generaciones 17 y lo vamos a hacer en semibold ya es que ya nos está dando unas indicaciones muy importantes veis que si yo esto lo pongo en una pantalla ya tengo una jerarquía el body para que tengamos más más contenido regular 17 de regular veis que cada cosa tiene una importancia lo vamos a vamos a dar un medio para que se veis que tiene una jerarquía de contenidos veis que hay unos elementos que tienen más importancia y otros que tienen menos eso es lo que nos da la tipografía para que podamos jugar y esto es uno de los aspectos esenciales esenciales en las aplicaciones os diría que el 95 por ciento de prácticas que que digo algo de las prácticas que tenéis que enfrentar es relativo al camino de los textos o bien son muy grandes o bien son muy muy pequeños o bien no se diferencian entre ellos de acuerdo con lo que yo lo primero a mí me gusta coger todas estas normas que os digo yo yo lo que hago en mi trabajo ahora cuando tengo un cliente un da no sé qué pienso que estilo quiero que tenga esto muy bien me salta me salta una actualización de sketch ahora mismo que voy a darle porque que puede salir mal en medio de la clase lo que hago es mirar colores me copio paletas me copio paletas dentro de sketch quiero decir no me copio la paleta a mi aplicación hago hago 4 o 5 paletas luego me hago las jerarquías correctas de los textos que me están recomendando luego me miro tipografías que os enseñaré ahora después del descanso como podemos ver distintas tipografías y entonces me lo pongo todo en una hoja y entonces veo lo que me gusta y lo que no me gusta aquí por ejemplo diría pues igual el titular le daría un poco más de importancia igual tal y voy tocando no vale pero siempre parto de unas cosas lógicas que ya están bastante bien probadas que ya funcionan de por sí solas ok vamos a ver si hay algo más como quedan cinco minutos tenéis preguntas y